El resultado de Pedro Ponce Morente, 4 puntos en el tiempo de 53 segundos con 57 centésimas en la primera fase. El resultado de Pedro Ponce, 4 puntos en la primera fase. El resultado de Pedro Ponce, 4 puntos en la primera fase. El resultado de Pedro Ponce, 4 puntos en la primera fase.